Coloca limón en tu nariz. Cuando lo probé, quedé muy sorprendida porque nunca pensé que colocarlo en esta parte del cuerpo me traería tan buenos resultados. Antes de decirte para qué debes colocar limón en tu nariz, te mostraré algunos usos que le puedes dar al limón. Sé que te será de mucha ayuda. Número 1. Alivia el dolor de garganta. Todo lo que debes hacer es colocarlo en la estufa a fuego medio alto. Luego le vas dando la vuelta hasta que esté totalmente asado. Lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar. Colocamos su zumo en un bowl. Le agregamos una cucharada de miel y mezclamos bien. Bien. Ya está listo. Consume cada vez que sientas la molestia. Número 2. Elimina la diarrea. Todo lo que necesitas es obtener el zumo de un limón. Luego coloca el zumo obtenido en dos tazas de agua tibia. El limón es una de las frutas más conocidas a nivel mundial. Actúa como antioxidante, antibiótico y antiviral. Es diurético y purifica la sangre. Y agrega dos cucharadas de sal marina y mezclamos bien. Dime desde qué ciudad ves mis videos para dejarte un saludo especial en el próximo. El saludo de hoy es para Elba María Rivas desde Venezuela y Gladys Acosta Sandoval desde Perú. Gracias a las dos por ver mis trucos caseros. Cuando tengas una mezcla homogénea, consume dos veces al día tomando pequeños sorbos. Número 3. Elimina cálculos en los riñones. Todo lo que hay que hacer es tomar un limón y extraer su zumo en un bowl. Luego agregaremos una cucharada de aceite de oliva. Y mezclamos bien. Consume esta mezcla todos los días en ayunas hasta que los cálculos desaparezcan. Número 4. Desinflama golpes y moretones. Solo debes tomar la mitad de un limón y cubrirlo con sal. Luego lo frotas en la parte afectada por unos 5 minutos. Esto ayudará a desinfectar y permitirá que sane mucho más rápido. Ya que conoces algunos usos del limón, ahora te diré por qué sirve colocarlo en la nariz. Todo lo que debes hacer es tomar la mitad de un limón y exprimirlo extrayendo todo su zumo. Luego, con la ayuda de un gotero, halamos el zumo de limón y vertemos 3 gotas de limón en cada orificio de la nariz. Esto ayudará a descongestionar los canales nasales. Es perfecto para los que padecen gripe, rinitis y sinusitis. Realiza este tratamiento de noche o cada que estés congestionado. Quedarás como nuevo. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase me gusta el limón para saber que viste el video hasta el final. Prepara este truco, vuelve aquí y dime Elizabeth me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Remedios y Algo Más. Hasta aquí el video de hoy. Soy Elizabeth de Remedios y Algo Más. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.